Padres y madres de familia son parte fundamental para la formación de sus hijos e hijas, es por ello que se les exhorta a que sean parte de las acciones que promueve la Secretaría de Educación Pública en vínculo con diversas instituciones, manifestó Ángel Fernández Ojeda, enlace de la estrategia Vida Saludable y Prevención de la Violencia. Mencionó que estas acciones se realizan en diversos planteles de educación secundaria y preparatoria, donde se ofrece orientación sobre temas de salud sexual y reproductiva, así como información de las diversas manifestaciones de la violencia. Pues invitar a los padres de familia también a que se unan a estas jornadas, hacerle una atenta invitación para que vean el trabajo que está haciendo el gobierno del estado de Baja California Sur en vinculación con el gobierno federal, es una preocupación del gobierno federal para realizar y formar este tipo de jornadas en beneficio de nuestros estudiantes. Los jóvenes son parte, dijo, del presente de una sociedad, es por ello que estas actividades extraclase coayuvan a la formación que les dan los padres de familia desde sus hogares.